y bien listo chicos ahora si comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas como les había comentado esta es nuestra primera clase de este curso de matemática M2 media 2 pero ya ustedes me conocen casualmente ustedes dos ya estuvieron conmigo en la clase anterior ya se conocen ustedes también saben que pueden preguntarme todas las veces que sean necesarias y bueno participar ojalá mantener el micrófono prendido y preguntarme todo lo que quieran o participar cada vez que quieran este curso de matemática M2 se va a parecer mucho a matemática M1 recuerden que los contenidos son prácticamente iguales todo lo que va para el M1 también va para el M2 cual es la diferencia que en la clase en el curso en la preparación de matemática M2 hay algunos contenidos de mayor profundidad yo les quiero mostrar aquí rápidamente lo que es el temario de la prueba de la prueba PAES M2 ok en donde me habla fíjense que me dice bueno en la en la prueba de matemática M2 todos los contenidos de la prueba M1 o sea se van a evaluar todos los contenidos de la prueba M1 porque esto nos raya se me apagó el lápiz parece ya va ¿qué pasó? a ver con el dedo si puedo rayar con el lápiz no raya nada ¿qué le pasó a eso? pasó vamos a ver si es que está descargado ahora sí ok este bien como les decía en el eje de números en la parte de números se va a hablar todos los conocimientos de la prueba M1 podrán ser evaluados además de va a hablar de conjunto de los números reales ok ya nosotros hablamos de los conjuntos numéricos ¿quién me dice cuáles son los números reales? todos los que no son todos menos los imaginarios exactamente todos menos los imaginarios exactamente ahora cuando en este en este temario hablan de los números reales se refieren a que le están agregando los irracionales ok porque comúnmente cuando uno cuando uno habla solamente números irracionales o el resto de los números digamos habla solamente hasta los racionales ok en cambio cuando me dicen números reales ya me están indicando que puede ser cualquier número incluyendo a los irracionales ok en la prueba M1 es probable que no salgan números irracionales sino solamente hasta racionales hasta racionales pueden salir raíces pero que sean exactas por ejemplo en cambio los números reales ya vienen las raíces que no son exactas ya bueno y se van a resolver problemas luego está matemática financiera ¿qué significa matemática financiera? que vamos a resolver problemas relacionados por ejemplo con lo que es la AFP que es el fondo previsional de los trabajadores aquí en Chile jubilación créditos hipotecarios o créditos de consumo ok entonces ahí hay otro tipo de problemas distintos y además están los logaritmos ok no solamente como concepto como digamos resolución como saber cuál es el resultado del logaritmo sino también entender todas las propiedades del logaritmo y aquí es en donde es una principal diferencia la parte de logaritmos es una principal diferencia de la prueba M2 con la M1 ya este yo se los voy a explicar con mucha calma los logaritmos en este curso nos vamos a enfocar mucho en logaritmos este pero no va a ser hoy ok porque para que puedan entender bien los logaritmos ustedes primero necesitan entender lo que son por ejemplo potencias raíces ok que son las partes más fáciles y probablemente hoy veamos un poco de eso y luego vamos a resolver problemas que involucren diferentes tipos de logaritmos o diferentes propiedades esto es en el eje de números ¿cuáles son las diferencias de esta prueba en el eje de álgebra? nosotros vamos a ver en M1 vamos a hablar de los sistemas de ecuaciones ok pero solamente resolución de sistemas de ecuaciones en M1 en M2 me va a hablar de los tipos de sistemas de ecuaciones es decir cuando tienen una única solución cuando tienen infinitas soluciones o cuando no tienen solución pregunto Arianna o Vicky porque ahora los dos ¿ustedes saben cuando un sistema de ecuaciones tiene solución o no? no no yo no ok ¿y saben lo que es un sistema de ecuaciones? me suena te suena Vicky ok Vicky se supone que lo vio en primero medio se supone que lo viste está relativamente fresco pero si no lo saben no se preocupen porque en este curso vamos a ir desde cero ya yo estoy haciendo un diagnóstico rápido mientras le pregunto esto ya así que lo vamos a ver lo vamos a ver con toda seguridad desde cero además en M1 también se va a ver este las ecuaciones de segundo grado ¿saben lo que son las ecuaciones de segundo grado? no no ¿no escuché? no ¿y Arianna ¿saben lo que son las ecuaciones de segundo grado? yo creo que sí me pasaron esa materia pero no me acuerdo no te acuerdo porque de tercero medio ahorita en tercero medio no me pasaron nada de ecuaciones correcto en tercero medio no se ve eso buenísimo esto se ve en octavo y en primero medio especialmente en segundo también segundo medio también pero ya no es como que tan importante segundo medio ahora las ecuaciones de segundo grado es lo que también llamamos nosotros ecuaciones cuadráticas ¿ok? es decir que la X o la incógnita está elevada al cuadrado vamos a poner aquí un ejemplo déjenme ponerme cómodo ya empezar a rayar esta pizarra a ver si puedo ok X cuadrado más 2X más 6 por ejemplo entonces en este caso yo necesito saber cuánto vale la X ese es un ejemplo de una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática como lo hicimos nosotros lo voy a explicar con más calma luego ¿cuáles son las diferencias de esto que vamos a ver ahora? que se van a resolver problemas de distintos tipos con completación de cuadrado factorización gráficos y fórmula general y además vamos a ver cuándo tiene dos soluciones cuándo tiene una sola solución o cuándo no tiene solución parecido a lo que vamos a ver con las líneas de desconecto Vicky Pérez ok en el caso de geometría se ven todos los contenidos de la M1 pero además vamos a hablar de la homotecia de figuras planas y de las razones trigonoméricas entre los requisitos Ariadna ¿tú sabes lo que es homotecia? creo que me lo vieron como en primero octavo pero no me acuerdo de nada porque en esos dos años yo vi clases online ok bueno ya no importa si son clases online aquí en el en el resumen que les vi en la clase anterior ahí se menciona lo que es la homotecia ahí se menciona en el resumen que les voy a dar en la clase de hoy se explica se explica de una forma rápida pero se explica lo que es la homotecia y como les comenté para este curso les recomiendo que impriman ese resumen que les vi lo imprimes y lo tienes a la mano porque te va a ayudar todas las clases entonces cuando ya tú tienes la información organizada es como que más fácil digerirla es más fácil digerirla y podemos avanzar un poquito más rápido pero buenísimo este vamos a ir repasando todo 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 desde cero razones trigonométricas o trigonometría se ve en segundo medio esto es un contenido especial de segundo medio que lo vamos a ir reforzando también este esto es lo adicional a lo que es de M1 y por último en en el eje de probabilidad estadística vamos a tener las medidas de dispersión que significa o sea en en estadística yo voy a ver las medidas de tendencia central en M1 que es lo que se acerca al centro promedio mediana y moda esas son las más fáciles pero las medidas de dispersión hablan de la varianza y la desviación estándar ya me imagino que no saben qué es eso ¿han escuchado de varianza y desviación estándar? no ok es muy probable que no lo hayan visto y porque esto ¿qué sucede con estos contenidos de probabilidad estadística? los profesores de matemática por lo general los dejamos para el final ok y como quedan para el final a veces no nos da tiempo de darlo y por eso no lo ven en los colegios ¿ves? este eso depende del colegio y del profesor este porque como les digo no es fácil pues llevar un grupo de 40 estudiantes al ritmo que yo quiero durante todo el año no es tan fácil en el caso nuestro va a ser mucho más fácil que se lo explique bien porque somos poquitas personas es un curso personalizado acuérdense entonces bueno vamos a ver medias de dispersión vamos a ver probabilidad condicional y permutación incumulatoria las los mayores diferencias son estos dos el primero y el último pero como ya veo que tienen muchas dudas yo prefiero entonces empezar como en la clase anterior desde cero desde cero ya sin digamos sin repetir lo que vimos en la clase anterior nosotros en la primera clase hablamos hasta la ley de tricotomía vimos un par de cositas más ok todo lo que está arriba hasta la ley de tricotomía ya lo vimos en la primera clase por eso no voy a repetirlo ya se supone que ustedes saben cuáles son las operaciones básicas cómo se hacen las operaciones con la regla de los signos ok saben que son dos regla de los signos para la adición y regla de los signos para la multiplicación se las aprenden por separado ok no las vayan a confundir eh hablamos de lo que es el valor absoluto y de lo que es el orden en z toda la recta numérica los números negativos están a la izquierda los números positivos están a la derecha y al medio ¿quién está? en la recta numérica ¿quién? cero el cero perfecto ya además hablamos de los conjuntos numéricos ya nosotros hablamos de todos los conjuntos numéricos y ya Vicky me dijo que sí se acuerda de lo que hablamos ahora en la clase de hoy vamos a seguir avanzando poquito a poco vamos lento pero seguro ok primero prioridad entre operaciones esto es muy importante para que ustedes entiendan cómo funciona la calculadora por ejemplo y para que ustedes puedan resolver problemas si ustedes tienen varias operaciones básicas juntas siempre se va a resolver primero lo que esté en el paréntesis esa es una aclaratoria que están aquí en Chile a mí me gusta pensar en las demás primero las potencias luego multiplicaciones y divisiones están en el mismo rango multiplicaciones y divisiones y de último sumas y restas aquí primero la suma la resta después multiplicación y división creo no es al revés de arriba hacia abajo primero las potencias después multiplicación y divisiones y de último las sumas y las restas ya vamos a poner aquí un ejemplo Vicky voy a juntar las tres últimas no voy a poner paréntesis todavía ok por ejemplo qué operaciones tengo yo en esa línea que acabo de escribir potencia multiplicación y suma ok qué se hace primero y multiplico tres por ocho no primero la potencia hay que quitar la potencia ok hay que resolver esta potencia ustedes saben cuánto es dos a la tres dos por dos por dos y eso cuánto da ocho creo ocho estás de acuerdo Vicky o se equivocó Ariana no estoy de acuerdo no estás de acuerdo estoy de acuerdo ok ok ahora yo copio la multiplicación fíjense que para resolver estas operaciones muchachas les recomiendo ir haciendo como un escaneo de izquierda a derecha vayan ordenadas siempre eso es importantísimo en matemáticas un escaneo de izquierda a derecha ya resolvimos el dos a la tres ahora pongo el puntico pongo el ocho y pongo el más cinco ok se entiende lo que estoy haciendo verdad si está medio raro el lápiz hoy está un poquito raro el lápiz hoy vamos a ponerlo a cargar mientras sigo la clase ahora hay que resolver ocho por ocho cuánto será eso 64 y si le sumo cinco cuánto da 69 69 ese es el resultado ok no se pongan a pensar por ejemplo en sumar primero ocho más cinco da trece después trece por dos veintiséis veintiséis al cubo no nada de eso la única forma correcta de resolver este ejercicio es así como lo hicimos primero la potencia después la multiplicación y después la suma porque me lo dice la prioridad entre operaciones ¿se entendió? sí ya voy con otro ejemplo este a ver si tengo aquí concha es que no me dejes escribir cuando lo tengo cargando ok no vamos a quitar eso 3 a la 2 por 9 menos 15 ok ¿qué operaciones tengo aquí? potencia los paréntesis multiplicación y resto ok ¿qué hacemos primero entonces? quitar la potencia ok tú puedes resolver la potencia porque aquí no hay nadie que la está afectando ¿ya? tú puedes resolver ¿cuánto es 3 a la 2? a 9 9 ¿segura? 3 por 3 9 ahora pongo la multiplicación paréntesis 9 menos 15 eso me confunde 3 por 3 ¿cuánto es Vicky? ah 3 por 3 es 9 9 por eso o sea cuando te dicen 3 a la 2 es multiplicar el 3 dos veces o sea la potenciación es una multiplicación abreviada donde se multiplica la base que es el 3 tantas veces como te lo indica el exponente ¿se entendió? pero también dije 9 ah bueno está bien sí sí pero por eso como me dijiste que tenía dudas te lo expliqué más detallado más nada no dije que me confunde cuando me dice segura ah bueno ah te confundes eso ya yo pensé que me había dicho que te confunde la potenciación pero no ojo bueno ya Vicky me conoce yo siempre pregunto para ver si de verdad están seguros ok porque a veces los estudiantes tiran la la respuesta al azar entonces no duden porque yo los haga dudar porque se los voy a hacer siempre se los voy a hacer me respondan bien o me respondan mal los voy a hacer dudar ok pero no quiero precisamente que ustedes justifiquen su respuesta ya entonces para eso es que voy digamos haciéndolos dudar así es como se justifican ok ahora ya resolvimos la potenciación y ahora ¿qué más hacemos? aquí se supone que ahora se multiplica el 9 por 9 y después 9 por 15 porque está en paréntesis primero se hace el 9 menos 15 ok se puso interesante y el resultado se multiplica por 9 ok se puso interesante la clase porque aquí se van a pelear ustedes dos vamos a ver quién es la que tiene razón lo que me dice Vicky es que yo puedo multiplicar 9 por 9 ¿cuánto es? 72 81 81 y después pongo la resta aquí Vicky no ponemos ajá la resta y vamos 9 por 15 ¿cuánto es 9 por 15? 9 por 5 135 135 muy bien y después se reservó la resta ¿cuánto da esa resta? quedaría en negativo ajá menos 54 54 perfecto muy bien ok Ariana ¿qué crees tú de eso? ¿está bueno o está malo? pero falta sí está mal ¿por qué está malo? o sea yo digo que tengo malo no sé siento que está mal ¿pero por qué? porque te da un presentimiento ya se puso un brujo exacto ya Ariana había dicho que había otra forma de hacerlo ¿ya? ¿cuál fue la forma de hacer lo que me dijo Ariana? hacemos la resta de 9 menos 15 y ese resultado lo multiplicamos por 9 ¿y cuánto da 9 menos 15? ahí ya menos 6 menos 6 menos 6 ¿y cuánto es 9 por menos 6? menos 54 menos 54 entonces ¿cuál de los dos está bueno? los dos los dos están buenos ¿ya? esta propiedad que aplicó Vicky se llama propiedad distributiva ¿ok? y es importante que ustedes la conozcan es muy importante que ustedes la conozcan para este ejercicio es como que doble trabajo para este ejercicio hacerlo de la forma que me dijo Vicky es como que doble trabajo es como el camino largo obviamente lo más fácil es hacerlo como lo hizo Ariana para este ejercicio pero cuando ustedes no tengan números sino que les empiezan a poner letra álgebra ahí va a ser estrictamente necesario que ustedes sepan lo que es la propiedad distributiva entonces vamos anotando por ahí cuando ustedes tienen una multiplicación por fuera de un paréntesis que tiene o suma o resta entonces pueden hacerlo de esa forma como que el número que está afuera se le aplica se le multiplica a cada uno de los que está dentro y luego se une según el signo que estén haciendo en este caso es una resta ¿vamos bien? o sea ¿cómo? se distribuye este número que está afuera se le aplica primero al nueve lo multiplicamos y da ochenta y uno después se le aplica el quince lo multiplicamos y da seis de treinta y cinco pero el signo que está al medio es la multiplicación más por menos menos ¿ya? ah no negativo más por menos negativo más por menos menos ¿ya? entonces esto es prioridad entre operaciones ¿ok? fíjense que lo del paréntesis es una aclaratoria que hacen mucho aquí en Chile pero que no es estrictamente necesario ¿ok? no siempre que ustedes tengan un paréntesis tienen que hacer eso primero ¿ya? pero es una forma que es válida es una forma que es válida si tienen solamente números sí resuelva lo que está dentro del paréntesis que eso es fácil de hacer ¿ya? ahora nosotros habíamos hablado en la clase anterior de los criterios de disibilidad lo mencionamos lo mencionamos apenitas pero no no lo vimos bien ¿qué significa divisibilidad? hay dos conceptos importantes aquí los múltiplos y los divisores ¿ustedes saben qué es un múltiplo y qué es un divisor? el múltiplo es el que los hay el múltiplo es el que los multiplica ¿no? eso y el divisor es el que los divide ok divisor es el que divide es verdad pero múltiplo no es el que multiplica sino como el resultado de la multiplicación ¿ok? los múltiplos son los números son los números voy a escribirlo aquí me perdonan la letra muchachas pero yo escribo feo si hay algo que no entiendan yo les puedo dictar me avisa los múltiplos son los números que son resultado de una multiplicación son resultado son producto vamos a decirlo así porque ya saben que el producto es resultado de la multiplicación son producto del número dado ok es decir toda la tabla de ese número por ejemplo la tabla del 3 ¿cuál es la tabla del 3? 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 3 9 y así sucesivamente los múltiplos de 3 son 3 6 9 12 y así sucesivamente ¿se entendió? sí ¿ya? y los divisores los divisores son los números que dividen que dividen al número dado que dividen al número dado por ejemplo ¿cuáles son los divisores del 10? el número 50 20 no divisores del 10 ¿qué número divide al 10? y cuando digo que lo es que tiene que haber un resultado exacto puede ser el 2 el 5 y el 10 y el 10 y le faltó 1 le faltó 1 ¿cuál le faltó? el 1 ok el 1 es divisor de todos los números todo número se puede dividir entre 1 siempre ¿ya? y el mismo número también es divisor de sí mismo siempre ¿ya? excepto el 0 no vayan a pensar el 0 no se puede dividir entre 0 ya lo dijimos ¿no? este todos los demás números sí se pueden dividir entre ellos mismos y entre 1 también este y bueno el 2 y el 5 ya sabemos por qué dividen al 10 si yo divido 10 entre 2 da 5 y 10 entre 5 da 2 ¿ya? estos son los divisores entonces yo tengo dos formas de decir esto muchachos yo puedo decir el 10 o los divisores del 10 son 1, 2, 5 y 10 o puedo decir también el 10 es divisible entre es divisible entre 1, 2, 5 y 10 ¿se entiende la diferencia? repite por favor repito es más voy a dictarlo ya puedo decir dos puntos copien ahí puedo decir dos puntos uno el 10 es divisible entre el 10 es divisible entre 1, 2, 5 y 10 listo o 2 aparte la otra forma de decirlo sería los divisores del 10 el 10 son 1, 2, 5 y 10 es lo mismo pero con otras palabras exactamente y quiero que entiendan las dos formas además que si les preguntan los múltiplos de 10 estén conscientes que ni el 1 ni el 2 ni el 5 son múltiplos de 10 el 1 el 2 y el 5 no son múltiplos de 10 porque son divisores son más pequeños los múltiplos son o el mismo número o más grande los múltiplos de 10 serían 10 20 30 40 50 hasta el infinito y más allá si se entendió verdad si cuidadito con esas tres cosas la palabra divisible la palabra divisor y la palabra múltiplo ya este entonces aquí yo hablo de divisible un número es divisible entre 2 cuando va a ser divisible entre 2 si termina en un número par ustedes saben cuáles son los números pares verdad 5 ya el 2 4 6 8 o 6 ya este cualquier número si termina en un número par es divisible entre 2 luego están los números que son divisibles entre 3 es más antes de ir al 3 vamos a ver con el 5 primero un número divisible entre 5 este es muy fácil si termina en 5 o en 6 esta es la más fácil de todo pero ahora voy con la más difícil es con la que más gente se confunde ya 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 la del 3 es cuando se ponen como que se suman los números ¿no? y que si dan un resultado de la tabla del 3 es divisor o múltiple eso es muy bien esa es la explicación entonces vamos a hacer algunos ejemplos aquí con eso me parece que estoy todo desordenado vale como siempre déjeme ver cómo puedo organizarme aquí un poquito para tener más espacio son los números que dicen entonces por ejemplo el 1234 ese número es divisible entre 2 sí o no y por qué entre 2 sí porque termina en 4 es divisible entre 3 sí o no y por qué no porque todos los números sumados da 10 la suma de sus dígitos da 10 y el 10 no es divisible entre 3 ¿se entendió Ariana? sí perfecto Ariana te pregunto a ti ahora ¿ese número es divisible entre 5? sí o no y por qué no porque no termina ni en 5 ni en 0 perfecto esas 3 cosas tienen que aprendérselas de memoria y aplicarla así de fácil como lo hicimos con ese número ¿ya? una duda perdón no escucha Vicky una duda si es como es que ayer estábamos haciendo algo no me acuerdo o antier cuando estuvimos en la clase y yo me confundí con lo de la tabla del 3 pero no me acuerdo así que olvidemos la duda nosotros estábamos simplificando fracciones lo que hicimos en la clase anterior era convertir de decimal a fracción ¿se acuerdan? hacemos la conversión de decimal a fracción y después de esa fracción tenemos que simplificarla y para simplificarla ustedes tienen que saberse los 3 criterios de disibilidad pero por ejemplo si es divisible entre 3 tiene que ser divisible entre 3 el numerador y el denominador no uno solo ah ya eso era lo que me imaginé que iba por ahí la cosa entonces este ojo con eso eso es importantísimo Vicky muy bien vamos a seguir avanzando este yo creo que en la clase de hoy no voy a enfocarme mucho en fracciones o en simplificar fracciones por lo menos pero si podemos ver operaciones con fracciones que es lo que no vimos en la clase anterior este y vamos a ir como que complementando un curso con el otro con ustedes como veo que estamos desde cero voy a ir complementando un curso M1 con el otro curso de M2 este entonces ya hablamos de cuando es divisible entre cada uno de ellos pero que pasa si un número no es divisible entre ninguno de estos tres números que tengo que verificar para que me sirve esto que sea divisible con el mismo número si no si no es con otro creo que es divisible con el mismo número si no estoy mal siempre el mismo número va a ser divisible entre el mismo siempre siempre un número va a ser divisible entre el mismo siempre excepto el cero como les dije el cero no se puede ir entre cero pero todos los demás números si entre ellos mismos este ahora la divisibilidad muchachas me sirve es para ver cuando los números son primos o compuestos ustedes saben cuando los números son primos o compuestos saben que son los números primos si pero lo puede recordar ok los números primos son los que solamente son divisibles por uno y ellos mismos ok y los compuestos son los que tienen más de dos divisores tienen más de dos divisores por ejemplo el 10 es primo o es compuesto es compuesto compuesto el 5 es primo o es compuesto primo primo el 18 es primo o es compuesto 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 perfecto ustedes saben cuáles son los números primos los primeros hasta el 100 no o sea si sé que no son si los veo pues sé pero que me lo aprendan en memoria no ok pero dímelo viéndolo el 1 es primo o es compuesto primo ¿por qué? porque solo porque es el 1 no hay otro número que de 1 ok el 1 es divisible entre 1 y el mismo pero es un solo divisor no tiene dos divisores entonces por eso el número 1 no es ni primo ni compuesto no es nada en este en este criterio de clasificación el 1 no es nada como si no existe es como neutro es como un neutro pero no se puede decir que es neutro este ahora el 2 ¿es primo o es compuesto? primo no no si es primo ¿quiénes dividen al 2? 2 el 2 y el 1 ajá el 3 ¿es primo o es compuesto? primo primo el 4 compuesto compuesto el 5 primo primo ajá ¿cuál es el otro primo? el 7 el 7 ¿después? el creo que el 11 o no sé ah no el 11 el 11 ¿tú crees? ajá Vicky dice que es el 11 también el 10 ¿después? el 13 el 13 ¿después? el 15 ¿el 15? no no el 15 es compuesto ¿por qué es compuesto? porque 3 por 5 es 15 el 15 no va para la fiesta ¿quién más? el 17 ok ¿quién más? el 19 ok ¿quién más? el 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 22 no, no no creo que 11 por 2 22 el 27 ve, ve ahí yo me pierdo y ya es un número muy grande ajá vamos a ver ¿qué opina Arianna? ¿cuál será después del 19? bueno según lo que estoy pensando creo que como que todos los 20 como que si hay como que en una tabla de multiplicar porque 21 es por 3 22 por 2 o no 23 no 23 si de algún número me acuerdo con no sé qué número pero creo que es 7 por algo o no 8 por algo 7 por 3 21 7 por 3 21 ahora entonces el 23 es primo el 23 es primo ok 23 es primo ¿quién más? el 24 el 24 no hay ni que pensarlo el 22 ni el 24 se piensan porque ya termina en un número par el 25 ya creo que el 29 es en los números impares ¿ven? el 27 ¿por qué no? porque es múltiplo de 3 es múltiplo de 3 entonces el 29 se salva el 29 se iba para la fiesta y el 30 es par 31 creo que es primo es primo no hay no hay forma de que dos números multiplicados sean 31 32 no el 32 es 33 el 33 es primo creo es primo no sé es que cuando me hace esa pregunta me confunde más bueno pero tú tienes que verificar el 35 no es primo el 35 no es primo entonces fíjense ustedes tienen que pensar en los impares que no terminan en 5 tienen que pensar en los impares pero ya va el 33 no hemos dicho nada porque tampoco quiero decirlo pero es divisible entre 2 entre 3 o entre 5 ¿sí o no? el 33 creo que sí sí es divisible entre 3 entre 3 ¿ves? simplemente con sumar los dígitos ya sabemos que es divisible entre 3 entonces eso es lo que quiero que aprendan ¿no? no se tienen que aprender los números primos de memoria tienen que aprender a verificar si lo divide el 2 3 5 y si no lo divide ninguno de ellos piensen en el 7 después ¿ya? pero cuando son números pequeños les sirve hasta el 5 nada más si les sirve hasta el 5 ahora ajá 37 primo primo es primo 39 primo ¿segura? no no estoy segura ¿qué número divide el 39? rápido rápido ah no creo que se puede por 3 entonces no sería primo ah sí sí 39 no va para lo ágil pero el 41 sí yo les voy a dejar hasta el 41 la recomendación es que se lo aprendan de memoria por lo menos hasta el 23 ¿ok? esa es mi recomendación se lo aprendan de memoria hasta el 23 ya cuando soy yo soy feliz ¿ok? este pero ya saben cómo pensar cuando un número es primo o compuesto ¿ok? y como dato curioso les digo el número primo más grande que yo me sé de memoria es mi número de cédula venezolana ay ya se me ha hecho eso ¿qué le pasó a esto? ok les anoto aquí el número primo más grande que me sé de memoria que 20 millones 622 mil 029 ¿ok? ese es un dato curioso ahí mi número de cédula venezolano es un número primo ¿vamos bien con esto o hay dudas? le diría que el mío es primo pero no me lo sé ¿no te sabes tu número de cédula? no me hice el RU bueno tienes que verificarlo tienes que verificar si 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 tu RU es primo o no o si tu número de cédula es primo o no les dejo eso de tarea este ahora es más difícil piensen en esto muchachos cada vez que avanzamos en los números mientras más alto sea el número es más difícil que sea primo porque van a haber muchos números primos que lo puedan dividir ¿ves? entonces para mí fue una grata sorpresa darme cuenta que mi número de cédula era primo entonces yo empecé a buscar en toda mi familia todos los números de cédula de mi familia y solamente uno de mis tíos tenía un número primo también de su cédula que era 7 millones y algo ese no me lo aprendí en memoria pero este es difícil o sea yo soy una persona especial porque tengo un número de cédula número primo ahora no todos tienen la suerte que tengo yo vale ahora ajá nosotros hablamos de las fracciones se saltó las ecuaciones las ecuaciones ecuaciones ok también vamos a hablar de ecuaciones vamos a hablar de ecuaciones primero las ecuaciones son súper fáciles muchachos de verdad que esto es bien fácil que una ecuación necesita de dos cosas importantes primero es una igualdad y una incógnita le decimos incógnita porque lo que yo busco es el valor de la incógnita que hace que la igualdad se cumpla que satisface la ecuación yo busco cuánto vale la x por lo general los profesores de matemática nos encanta la x buscar la x hay el valor de x siempre decimos lo mismo entonces eso viene por por digamos una una cultura antigua creo que era la egipcia que le decían que le decían x a las cosas entonces ellos buscaban la cosa la incógnita en ese momento no se llamaba incógnita sino que se llamaba la cosa en matemática ellos buscaban la cosa y por eso quedamos con la x nosotros lo profesor de matemática ahora una ecuación necesita esas dos cositas nada más la igualdad y la incógnita entonces por darles un ejemplo yo puedo tener 2x menos 3 es igual a 17 ok esa es una ecuación si o no no se no escuché si porque hay una x hay una incógnita tengo la incógnita y tengo la igualdad esas son las dos cosas que necesito lo que yo necesito para lo que yo quiero hacer en esta ecuación es resolver el valor de x ustedes saben cómo resolver esa esa ecuación pero pero sí 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 pero pero si no me acuerdo ajá a ver era hay que pasar todos los números a un mismo lado para que sea más fácil o sea pasamos el 3 para donde está el 17 y pasa a sumando porque es el control correcto y después y queda el 2x y después ponemos 17 más 3 que sería 20 eso es 20 ajá después pasamos ese 2 dividiendo para el otro lado que sería 20 entre 2 ay no no me mordí la lengua no cuánto es 20 entre 2 eh 10 no espérate 10 10 10 10 o sea incógnita de x es 10 exactamente el valor que debe tomar la x para que esa ecuación se cumpla es 10 si yo lo sustituyo muchas veces yo puedo verificar cualquier ecuación que yo resuelva yo la puedo verificar y vamos a hacerlo 2 por 10 2 por 10 menos 3 tiene que dar 17 ¿eso es verdadero o falso? verdadero 2 por 10 20 menos 3 17 correcto primero se hace la multiplicación y después la suma y la regla entonces ahí lo tenemos esto es verdadero ya lo verificamos fíjense que en la forma en que ustedes van a despejar es contrario a la prioridad de las operaciones ya primero van a despejar los números que estén sumando o restando primero van a despejar los números que estén sumando o restando y pasan con el signo contrario luego los que estén multiplicando o dividiendo y de última las potencias ok dicho de otra forma a mí me gusta aplicar esto así cuando ustedes van a a buscar el valor de x quieren despejar la x es dejarla solita despejarla es dejarla sola y yo voy quitando primero lo que está más lejos lo que está más lejos de la x es el 3 que está restando por fuera por eso primero lo quité y pasó sumando para allá y luego lo que me quedó ahí al lado de la x es el 2 lo quiero quitar si está multiplicando pasa dividiendo si se entendió variana si ya entonces imagínense que ustedes tienen la ruma o la montaña de ropa que acaban de lavar ok ya está seca entonces quieren buscar la franela favorita ustedes tienen que primero quitar la ropa que está arriba hasta que vean donde está la franela ahí es que la pueden agarrar primero quitan lo que está más lejos ya entonces hagan esa operación así siempre aquí está el paso a paso por si acaso plantear la ecuación determinando quién es la incógnita y desarrollarla si es que tienen algún paréntesis tienen que quitar los paréntesis separar todas las letras a un lado y los números al otro en este caso los números solos eran el 17 y el 3 por eso se separan a un lado y yo dejo las x de un lado y luego bueno sumar términos semejantes es cuando yo tenga varias x distintas eso no me gusta ay cuando veo tanta letra con números me confundo todo vas a ver que es fácil vamos a hacer un ejemplo de esta vamos a hacer un ejemplo más difícil 3 por x menos 5 es igual a 8x más 20 así por ejemplo esa es una ecuación porque tengo una incógnita y tengo una igualdad lo primero plantear la ecuación determinando quien es la incógnita y desarrollarla quien es la incógnita aquí x menos 5 y 8x no la incógnita es la x nada más es la cosa la cosa la x ya solamente la ley todo ahora desarrollarla significa quitar paréntesis ¿cómo quito ese paréntesis de ahí? multiplicando 3 por x ¿cuánto es? 3 por x 3x ¿y qué más? hay 3 por o sea menos sí porque más por menos menos 3 por 5 15 3 por 5 15 perfecto fíjense que aquí es obligatorio aplicar la propiedad distributiva yo no puedo sumar nunca x menos 5 no son términos semejantes eso queda así no puedo sumarlo y el 3x menos 15 tampoco puedo resolverlo queda así déjame poner cargar esto antes que se me apague la computadora vamos bien Ariana ¿verdad? sí ahora tengo 8x más 20 ¿cómo resuelvo esto? ¿cuál es el segundo paso? puedo pasar el menos x para el otro lado para que sea positivo y después paso el 8x para el otro lado para que esté 3x no entendí menos x no hay no hay ningún menos x pasamos el menos el menos 15 para el para el lado del más 20 ahí eso puedes hacerlo Vicky pero no te lo recomiendo así porque no te lo recomiendo así ¿cuál es mi recomendación? dejen las x positivas siempre la incógnita que ustedes estén buscando dejen las positivas ¿cómo hago eso? yo tengo que ver qué números tengo 3x es positivo si yo lo paso por el otro lado queda negativo ¿cierto? sí lo mismo con el 8x 8x es positivo pasa por el otro lado negativo pregunto si yo lo quiero dejar positivo ¿para dónde tengo que pasarlas? ¿para la derecha o para la izquierda? ¿dónde dejo las x? pues se queden ahí mejor porque igual uno se quedaría ¡ah! podría pasar el 3x no sí, sí para el otro lado para que quede 8x menos 3x ajá ¿cuánto es 8x menos 3x? 5x 5x queda positiva que es lo importante yo lo estoy haciendo en este ejemplo paso a paso pero ya ustedes no están para hacérselo así ¿ok? ustedes están para hacerlo mentalmente de una vez ¿ya? como hicimos el de arriba el de arriba lo hicimos mentalmente pero bueno primera vez vamos a hacerlo paso a paso ahora el menos 15 me queda de este lado yo no lo moví vamos a dejarlo ahí y el 20 me está faltando ¿dónde voy a escribir el 20? para el otro lado ¿dónde está el menos 15? correcto ¿dónde está el menos 15? entonces voy a poner aquí menos 20 eso no importa muchachas si ustedes escriben aquí menos 20 menos 15 o menos 15 menos 20 es lo mismo lo que sí es importante es que les pongan el signo que le corresponda si es negativo tiene que poner negativo si es positivo tiene que poner positivo ¿ya? ahora resolvemos ¿cuánto es menos 20 menos 15? menos 30 menos menos 35 menos 35 es igual a 5x y ahora ustedes pueden acomodar porque la x a los profesores y a todo el mundo les gusta dejarla a la izquierda porque nosotros leemos de izquierda a derecha eso es un tema del cerebro el cerebro nuestro yo siempre lo pongo a la derecha ah no si a la izquierda lo pongo siempre de izquierda a derecha nosotros siempre leemos de izquierda a derecha siempre entonces por eso a nuestro cerebro le gusta tener la x a la izquierda entonces ahí pueden acomodar x es igual y este 5 o sea varía lo mismo ¿ah? varía lo mismo que esté o sea es el mismo resultado pero da lo mismo que el menos 35 esté para la derecha correcto exactamente yo puedo poner aquí 5x menos 35 y es lo mismo es lo mismo ahora vamos a despejar la x el 5 ¿qué está haciendo? multiplicando pasa a dividir a dividir ¿y cuánto da eso? 5x7 da 35 menos 7 menos 7 eso es ¿ok? porque ahí se multiplican los signos muchachas por si acaso más por menos es menos 7x5 es 35 entonces por eso es el 7 ¿vamos bien? sí ok estamos listos esas son las ecuaciones esto se llaman ecuaciones lineales ok cuando ustedes le digan ecuaciones solitas se sobreentiende que son ecuaciones lineales que son las ecuaciones que se ven desde sexto básico eso es demasiado fácil para ustedes demasiado fácil para ustedes los sistemas de ecuaciones es cuando ya yo uno varias ecuaciones lineales ok y en la M2 puede ser que les den ecuaciones no lineales o sea sistemas de ecuaciones no lineales ¿ya? los sistemas de ecuaciones no lineales son los que incluyen a las cuadráticas las cuadráticas aquí no tengo un ejemplo de eso eso no me suena bueno eso no suena lindo pero eso es fácil tú ya conoces esta formulita sí y la odio bueno vas a tener que cogerle cariño porque la vas a ver bastante este año bastante bastante eso es lo que se usa para las ecuaciones cuadráticas esa es una de las formas de resolverlo esa fórmula yo la llamo la vieja confiable este pero si no quieres aprenderte la vieja confiable entonces vas a tener que aprender a factorizar las tres cositas que están arriba ahí la factorización es uno de los procesos que más les cuesta a los estudiantes pero yo estoy seguro que ustedes lo van a aprender bien y lo vamos a ver bien este año no voy a poner ejercicio de esto todavía porque vamos paso a paso yo voy a ir con ustedes lento pero seguro ya lento pero seguro ahora este hablemos un poquito de números un poquito de números ya vimos ecuaciones sencillas ya nosotros habíamos hablado antes de las fracciones donde tengo el numerador y el denominador yo se los expliqué esto en la clase anterior no me acuerdo creo que no alcanzamos no alcanzamos a verlo parece ok numerador entiéndanlo por el nombre muchachos la palabra en matemática les va a ayudar también a entender mejor el concepto matemático numerador significa numerar es decir da cantidad me dice cuántos son denominador significa denominar es decir dar nombre dar nombre me dice a qué me estoy refiriendo entonces este eso es algo que nosotros usamos todos los días cuando yo digo 20 sillas el 20 es el numerador me dice la cantidad y sillas es el nombre me dice a qué me estoy refiriendo ya ustedes son dos niñas dos es el numerador niñas es el denominador si se entendió si ya y así lo usamos para todo en mi casa tengo cuatro televisores cuatro numerador televisores denominador listo eso es una fracción o cinco pedazos de diez de una torta esa es otra forma de entenderlo y para allá voy la palabra fracción la palabra fracción podemos entenderla como una parte de algo una parte de un todo como que yo rompí no sé una ventana de vidrio la rompí en diez pedazos entonces yo tengo una fracción ¿si se entiende? sí entonces cuando yo digo tres cuartos entiendo que estoy tomando tres partes de cuatro en total ¿ya? en este ejemplo tres es el numerador y cuatro el denominador pero es otra forma de entenderla ¿si se entiende? sí estos dos conceptos de fracción son importantes es que lo entiendan así les va a ayudar para todo para todo y además Arianna tú que te estás preparando para la paz este año las fracciones son un contenido básico básico para toda la paz porque te va a ayudar no solamente en resolución de problemas de fracciones sino también en todo lo que tenga que ver con porcentajes matemática financiera lo dijimos ahorita que iba a ir para la M2 eso va también con fracciones y porcentajes decimales eso va con fracciones y porcentajes las operaciones con números decimales convertir decimales a la fracción todo eso en estadística tablas de frecuencia probabilidad condicional probabilidad clásica todo eso tiene que ver con fracción entonces cuando tú entiendes el concepto de fracción ya tienes por lo menos mira no quiero exagerar pero por lo menos 15 preguntas bien resueltas cuando tú sabes trabajar con fracciones ya tienes 15 preguntas bien resueltas entonces va a ser importante y ah bueno me faltó mencionarte la parte de proporción pero eso no me ayudaría a tener el 70% de la PAIS solamente el concepto de fracción sí te ayuda para tener por lo menos no no un 70% o sea te va a ayudar a este no sé un 30% un 40% de la PAIS pero ya es bastante es un solo tema fíjate todo lo que hemos visto y lo que nos falta ver todavía este imagínate que con solamente esta partecita ya tengas 15 preguntas buenas eso es importante bueno me quedan tres añitos todavía para seguir repasando tú vas a seguir pero no te dejes no te descuides Vicky no te descuides que tú vas bien pero hay que ir aumentando el nivel aumentando el nivel no quedándose atrás no quedándose atrás entonces el concepto de fracción todo lo que implican las fracciones es muy importante que ustedes lo tengan claro aquí no puede haber lugar a duda no puede haber lugar a duda este entonces hablamos de el sentido coloquial de numerador y denominador el otro concepto es la palabra fracción un fragmento de algo algo que yo rompí y además de eso está entenderlo como una división porque tres cuartos es dividir tres entre cuatro vamos a escribirlo aquí ¿cuánto es tres entre cuatro? tres entre cuatro tres de cuatro pedazos ok pero ¿cuánto da esa división? tres entre cuatro no se puede no se puede ya no se puede no escuché ese es un mínimo ok esa es la fracción irreducible pero sí se puede dividir no va a dar entero va a dar un decimal pero yo quiero qué decimal no mire no gracias tres entre cuatro ya nosotros aprendimos a dividir en la clase anterior ahora quiero que lo hagamos tres solito es cero como algo pero no sé es cinco ajá ariana dice no sé no sé es cero o sea es cero como algo cero punto cinto cero punto setenta y cinco creo ¿la hiciste Vicky? ¿o la tiraste a pegar? no la estoy haciendo hágala explíquemela cero ajá porque pongo cuatro 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 cero coma y le pongo el cero al tres ¿qué número multiplicado por cuatro da treinta? siete cero siete por cuatro cero ah treinta no siete por cuatro no es treinta a ver seis por cuatro es veinticuatro ¿no? ajá ah treinta y uno poco entonces no va al siete le tienes que sumar cuatro Vicky seis por cuatro veinticuatro para para llegar al seis al cuatro por siete o al siete por cuatro tienes que sumarle cuatro veinticuatro más cuatro veinticuatro veintiocho son veintiocho entonces siete por cuatro veintiocho ¿sí se entendió? ah sí 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 ya veintiocho que al treinta ¿cuánto me queda? dos me quedan dos ahora le agrego el cero otra vez no tengo que agregarle nada al siete ahí pero le agrego el cero para que sean veinte y me pregunto ¿qué número multiplicado por cuatro a veinte? cinco sí entonces sí bien lo que dijo Vicky es cero coma setenta y cinco voy a escribirlo aquí ¿ya? ¿qué tipo de decimales es este? de lo que vimos en la clase anterior acuérdense yo les enseñé cuatro tipos de números racionales ¿qué tipo de decimales es el cero coma setenta y cinco? uno exacto decimal exacto muy bien decimal exacto entonces eso tienen que saber si yo les pidiera transformar el cero coma setenta y cinco a fracción ustedes tienen que saber hacerlo porque ya se los expliqué ¿se acuerdan cómo hacerlo? ¿cómo hacer qué? ¿cómo transformar el cero coma setenta y cinco en fracción? se ponía se ponía nueve ¿no? se pone cero coma setenta y cinco la paso al lado ajá pongo dependiendo de 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 los decimales se ponían los nueve nueve no esto es un decimal exacto cero cero unidad seguida de cero es decir un uno seguido de tanto cero como cifras decimales tenga cien un uno seguido de cuánto cero? dos perfecto cien entonces el setenta y cinco centésimas es lo mismo que tres cuantos se puede simplificar ya les dejo eso de tarea a ustedes está demasiado fácil ahora ¿para qué me sirve escribirlo como setenta y cinco centésimas? porque esto es lo mismo que un porcentaje recuerden que el porcentaje o la palabra por ciento significa de cada cien entonces yo puedo escribir esto como setenta y cinco por ciento y es equivalente ¿sí se entiende? sí ¿ya? y además estaría la gráfica que la gráfica vamos a hacerla en circular a ver ¿qué tengo que hacer para graficar el tres cuartos? el graficarlo hay que poner cuatro pedazos y cortarlo en tres o sea rayar como que tres colorear tres perfecto de esos cuatro pedazos vamos a rayar tres uno y tres este es el tres cuatro ¿se entendió esto Arianna o vamos muy rápido? sí sí entiendo ok ojo Arianna importantísimo parte importantísima de este curso para ti especialmente es que entiendas todo esto y lo hagas lo más rápido posible ok todo eso que escribimos ahí de transformar una fracción a todas las demás formas como decimal como porcentaje como gráfica te va a ayudar a resolver los ejercicios de la PAES mucho más rápido que cualquier otro estudiante ¿ya? además te recomiendo que esta fracción en particular te la aprendas de memoria las dos tres cuartos aprendaselo de memoria y ustedes tienen que saber que es 0,75 no tienen que hacer la división aprendaselo de memoria eso es 75% este ok vamos bien nos quedan 20 minutos de enlace vamos ahora a resolver algunos problemitas vamos a irnos a resolver algunos problemitas a ver que tal nos va a ver vamos a ver cómo va primera evaluación para usted ¿a mí? para ustedes para las dos no, no me asuste a mí no me gustan las evaluaciones siempre te estoy evaluando Vicky siempre te estoy evaluando primera pregunta la va a hacer Vicky porque dijo que no le gusta la evaluación y si sigue hablando a ti la va a hacer completa son 85 preguntas Vicky ya pero fue una pregunta ¿puedo volver un poquito? es que me faltó una palabra ¿de volver para dónde? ¿para lo que le estabas rayando? para lo de la fracción me faltó una palabra podemos entenderla como pretendo ya listo listo perfecto recuerden que yo les voy a enviar las capturas ok chan 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 bien bien tenemos aquí digitando en una calculadora la secuencia de teclas indicadas en la figura junta el resultado final que aparecerá en el visor será menos 10 el resultado de esos menos 10 en lenguaje matemático la operación hecha por la calculadora es equivalente a 4 ¿entienden la pregunta? sí sería ¿qué número qué de todo eso pondría yo para que me dé menos 10 o no? sí ¿cuál de estas operaciones da menos 10? a ver a ver y sería y a ver bueno vamos a hacerla pero es que a mí no me convence eso de que estén casi todas en el mismo paréntesis siento que no porque la calculadora no cuenta tanto número en el paréntesis no entendí lo que me dijiste la primera no me cuadra no la veo considerar menos pero puedes pensar en esta operación piensa en esta ¿qué es lo que deberías poner tú ahí entre paréntesis? en teoría el 5 y el menos 7 entre paréntesis ok 5 menos 7 ah yo creo que la tengo y aparte el por menos 6 porque o sea aparte por 2 menos 6 porque la 1 dice 5 menos 7 por 2 menos 6 esa no es la B dice 5 menos 7 tampoco es y la C tiene el 5 menos 7 afuera y el 2 por 6 adentro y eso no debe ser así casi siempre la suma y la resta están en paréntesis bueno casi siempre entonces sí pero esto no importa ok la C no importa que que no sea una suma o una resta sino que realmente no da 10 no da menos 10 eso es lo que tiene que dar no da menos 10 es la de porque el 5 menos 7 que está en paréntesis el 2 lo multiplicaría 2 por 5 daría 10 2 por 7 14 menos 6 que eso sería 10 menos 14 no me lo hagamos 14 menos 6 quedaría en 8 ya y yo me pierdo piénselo con camita sería 8 14 menos no me da 8 porque 5 menos 7 vamos a hacerlo de la forma tuya la forma que le hiciste está bien no 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 pero estoy diciendo 14 menos 6 me falta el 10 pero no pero entonces está peor lo que estás haciendo ahí exacto está peor ese 8 está peor de lo que yo pensaba porque el 14 menos 6 son signos iguales o son signos diferentes son iguales ah se suma y se dejan el mismo signo se dejan el mismo signo ¿qué te queda? mira ¿qué te queda? 20 negativo 20 entonces 10 menos 20 entonces 10 menos 20 10 negativo hay que aprender por eso tengo que aprender o sea ya me lo sé de memoria pero tengo que estar pendiente de los signos correcto ahora 10 menos 20 si te dio menos 10 ¿verdad? perfecto entonces pila con las reglas de los signos no se vayan a confundir segundo segunda recomendación Vicky aplica la distributiva solamente cuando sea estrictamente necesario o sea cuando tengas letras aquí era más fácil restar 5 menos 7 ¿cuánto es? menos 2 menos 2 por 2 es menos 4 y menos 4 es menos 6 es menos 10 ¿si se entiende? si ¿ves? esa es una forma más fácil de hacer igual lo que hiciste abajo está bien pero bueno y tú no estás apurada para preparar la PAES pero en la PAES es importante aprovechar el tiempo entonces por eso siempre hay que buscar la forma más rápida de hacerlo la forma más rápida de hacerlo ¿se entendió este ejercicio Ariadna? ¿o hay duda? si se entendí perfecto ahora le toca el segundo ejercicio Ariadna dice ahí de 96 alumnos de cuarto medio del colegio estudio 24 de ellos obtuvieron 750 puntos o más en la PAES de matemáticas del año pasado ¿qué porcentaje obtuvo menos de 750 puntos? ¿entienden la pregunta? si ya ¿cómo la resolviste? yo creo que igual podría ser como que una regla de 3 de 96 100% 24 y como que ahí queda la incógnita y de ahí sacó como que porcentaje de ahí sacó como que el porcentaje de los que obtuvieron más de 750 puntos y ya y después había una resta como para saber como que lo que queda es el que obtuvo menos muy bien ok hágalo ya hiciste un plan ahora aplíquelo rápido y me vas diciendo si quieres me vas diciendo tus resultados nada más no hace falta pero es que pero es que no me acuerdo como se hacía la regla de 3 ah bueno se multiplicaba ¿lo escuché? ¿perdón? se multiplicaba sí se multiplicaba como que se multiplicaba creo que el 24% ajá entre 96 ajá se divide entre el que queda solo exactamente se divide entre el que queda solo Ariadna primer o sea está buenísimo que lo hayas planteado y la forma en que me dijiste cómo lo ibas a resolver está todo perfecto ahora tenemos que trabajar en el procedimiento y mi primera recomendación es no aplicar regla de 3 a mí no me gusta la regla de 3 por ningún motivo ya Vicky lo sabe bueno no sé si se acordará pero a mí no me gusta la regla de 3 a mí no me gusta la regla de 3 ahora yo no te voy a poner limitante de que si te gusta aplicar la regla de 3 chévere no tengo ningún problema pero hay formas más rápidas de hacerlo y a ti te conviene hacerlo rápido ¿ya? esto se resuelve con fracciones solamente fracciones te da la solución rápida pero vamos a hacerlo a tu manera y después lo hacemos a mi manera ¿vale? ya profe dígame ¿su manera sería 96 entre 100 y 24 entre X? no no la parte del todo parte del todo ajá ah la parte es 24 y el todo es 96 ya sigue eso es una fracción y es lo mismo ya les voy a explicar porque queda lo mismo vamos a hacerlo primero de la forma de Arianna la X es el porcentaje X va a ser 24 por 100 dividido entre 96 ¿cuánto da eso? ¿cómo lo haces tú Arianna? 24 por 100 es 2400 y entre 96 sería 25 ¿segura? ¿ya lo hiciste? sí y después sería 25 menos 100 no 100 menos 25 el 75% obtuvo menos de 750 puntos opción me parece que está bien me parece que está bien ok fíjate que ¿cómo hiciste esta división Arianna? porque lo hiciste rápido ¿lo hiciste a mano o con calculadora? con calculadora pero igual yo sé bien cómo hacerla a mano ok pero está raspa exacto porque en la paz no se puede llevar calculadora cero calculadora en este curso ni en M1 ni en el colegio Arianna no utiliza calculadora por este año ¿pero el colegio sí? no y Vicky a ti tampoco te recomiendo que uses calculadora porque el cerebro se mal acostumbra muchacha el cerebro se mal acostumbra ustedes no usen calculadora hasta que entre a la universidad cuando entran a la universidad les doy permiso que usen calculadora para nada para nada ni siquiera para trigonometría o sea puede ser que a Vicky este año le den problemas de trigonometría que necesiten calculadora y a mí el año pasado me hicieron usar la calculadora o que le enseñan usar la calculadora pero si no estás viendo nada que necesite calculadora Vicky no la uses no la uses así el profesor te dé permiso no la uses es mi recomendación y en mis cursos prohibido totalmente la calculadora ¿ok? necesito que aprendan a hacer cálculos mentales rápido y para hacer eso tienen que olvidarse la calculadora importante Arianna todo el año ir trabajando la velocidad en los cálculos mentales y ahora voy con la explicación de a mi manera Arianna voy a poner aquí otra forma otra forma el concepto de fracción parte de un todo me están pidiendo un porcentaje un porcentaje es una fracción ¿ya? me dicen que 24 de 24 alumnos de 96 alumnos en total pasaron con más de 750 puntos entonces eso es una fracción 24 de 96 ¿qué número divide al 24 de 96? por ejemplo yo puedo sumar 2 más 4 es 6 9 más 6 son 15 son divisibles entre 3 además los dos terminan en un número par entonces son divisibles entre 2 por lo tanto yo puedo dividir entre 6 de una vez si yo divido entre 6 me queda vamos a hacer un azul si yo divido entre 6 24 entre 6 es 4 y 96 entre 6 es 1 36 me quedan 6 4 de 16 son eh a broma cambié de lápiz aquí 4 de 16 yo lo puedo simplificar entre 4 4 entre 4 1 16 entre 4 4 1 cuarto es otra fracción que ustedes tienen que aprendérsela de memoria eso es 0,25 como decimal o 25% como porcentaje ¿ya? por lo tanto lo que le falta al 25 para llegar a este al 100% es el 75% ¿ya? o yo lo pude haber visto desde aquí si yo tengo 1 cuarto lo que me falta para el total son 3 cuartos de una vez y el 3 cuartos ya dijimos que es 75% ¿si se entiende? si ya de todas maneras como les digo yo no les voy a poner limitante a ustedes en como quieran resolverlo a mi me encanta que los estudiantes piensen de una forma distinta a la mía lo que quiero es que lo hagan rápido sin calcular eso si es importante rápido sin calcular ¿ya? elijan ustedes la forma que más les gusta listo el tercero ajá entre las dos nos quedan 5 minutos para resolver este ejercicio dice en una república hipotética el presidente debe permanecer 4 años en su cargo los senadores 6 años y los diputados 3 años en esa república la última elección para los 3 cargos fue en el año 2019 la próxima elección simultánea para los 3 cargos ocurrirá nuevamente ¿en qué año? ¿entienden este problema? o sea hay que ver debe permanecer 4 años en su cargo el año 6 y los diputados 3 en esta república la última elección para los cargos fue en 2019 o sea tienen que pasar 13 años ¿por qué 13 años? porque si los senadores pasaron 6 años y los diputados 3 ahí ya pasaron 9 años y se supone que los cargos de los 3 cargos juntos fue en el 2019 no lo entendiste es mal ah entonces no no lo entendí entonces lo entendiste es mal porque por ejemplo cuando tú vas a reelegir a los senadores dentro de 6 años a ti te coincide con la elección de los diputados porque los diputados se eligen cada 3 años entonces por ejemplo si fue en el 2019 ¿cuándo se vuelven a elegir los diputados? dentro de 3 años 2019 más 3 ¿cuánto es? 22 2022 voy a ponerle 22 nada ¿ya? después de 3 años más ¿cuáles serían los 3 años más? 25 ahí se eligen diputados y senadores al mismo tiempo ¿sí se entiende? sí ¿ya? pero aquí no se eligen presidente entonces lo que me están preguntando aquí es en qué año se van a elegir los 3 los 3 cargos al mismo tiempo diputados senadores y presidente ¿cuál sería el siguiente año para elegir un presidente? en el 29 que pasaron ya 4 años no del 2019 más 4 ¿cuánto es el siguiente año? ah 23 el 23 ¿y después? 27 el 27 ¿después? el 31 el 31 la pregunta es ¿en cuál de esos años se eligen los 3 cargos al mismo tiempo? el 25 después de 3 años sería 28 y el 28 después de 3 3 años sería 31 o sea sería en 2031 en el 2031 se eligen los 3 cargos ¿sí se entendió? sí ya lo entendí muy bien muy bien esta es una forma vamos a poner a decir cavernícola de resolver este ejercicio ¿ok? una forma muy importante o no sé cómo no sé cómo decirlo este de razonamiento está muy bien explicado muy bien resuelto pero no es la ideal no es la forma ideal de resolver este tipo de ejercicio ya ustedes cuando entienden que están buscando múltiplos de un número van de 4 en 4 van de 3 en 3 van de 6 en 6 esos son múltiplos de un número ya ustedes saben que este problema es de divisibilidad lo que tienen que hacer es buscar el mínimo como un múltiplo de 3 6 y 4 ustedes saben cuál es el mínimo como un múltiplo de 3 6 y 4 mínimo como un múltiplo 3 6 y 4 pues no pero 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 se hacía como una tablita me enseñaron a mí como que ponía los mismos números y del otro lado ponía como que sí no me acuerdo se puede hacer la tablita pero yo no quiero que hagan la tablita hoy si no la saben hacer no lo hagan hoy háganla de otra forma háganla de otra forma otra forma mínimo como un múltiplo significa el mínimo es el más pequeño mínimo común es que se repite es común para todos múltiplo ¿cuáles son los múltiplos de 3 4 y 6? del 3 y el 6 sería el 6 pero del 4 a el 12 creo el 12 porque el 12 es el que incluye al 6 y al 3 también además del 4 ¿sí se entiende? sí ese es el mínimo como múltiplo el 12 es el 12 de 3 6 y 4 el mínimo con múltiplo es el 12 si lo hacemos por la tablita yo puedo dividir entre 3 aquí me queda 1 aquí me quedan 2 y aquí me queda el 4 bueno el 4 no se puede dividir entre 3 exacto sería entre 2 el 2 me queda 1 el 4 el 4 el 4 queda en 2 y abajo sería de 9 en 2 y sería 1 y 1 no bueno ahí se quedaría cuando yo multiplico 3 por 2 son 6 y 6 por 2 es 12 por eso por eso da 12 ¿sí se entiende ¿sí se entiende? sí esa es la forma formal o lo más correcto pero lo ideal es que ustedes entiendan que el 12 es el mínimo que un múltiplo de 3 6 y 4 y por lo tanto si ustedes suman 2019 más 12 ahí les da el 2031 y ese es el resultado ¿se entendió? sí sí así que eso muchachas con este ejercicio lamentablemente llegamos al final de esta clase pues ya se nos terminó el tiempo pero ¿por qué lamentable? vamos a ir a descansar escúchale pero yo sé yo sé que ustedes querían ver la clase como hasta las 9 de la noche yo estoy consciente y nos vamos a ver mañana también no se preocupe buenísimo Vicky las espero mañana otra vez un poquito más tarde ¿ok? acuérdense que los links son distintos recuerden que los links son distintos y tienen que estar pendientes del link que vayamos a ver mañana nos vemos con el M1 así que un abrazo muchachas pórtense bien chao profe cuídense nos vemos mañana en la serie chao profe chao 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 Ariana muy bien chao chao